Y lamentablemente nos enteramos de esta noticia el día de ayer por la tarde, pero queríamos que hubiera más información con respecto a este comunero que fue reportado como desaparecido en el municipio de Aquila y que pertenece a los grupos comunales de Cualcomán, de esta región que se está defendiendo en contra del crimen organizado, lamentablemente lo hallaron sin vida y de una forma tan asquerosa, porque las autoridades, sabiendo que existen grupos criminales, principalmente Cartel Jalisco, que es el que ha hecho todas estas aberraciones y en segundo pues están los Viagras, no han hecho nada por resolver la situación, por eso siguen en alerta, por eso están en autodefensa. Se trata de Lorenzo Froilán, quien pues según la Fiscalía del Estado, la inútil Fiscalía, ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio de un joven comunero que previamente había sido reportado como desaparecido en Aquila. La mañana del jueves, personal de la Fiscalía se trasladó al kilómetro 129 de la carretera a Cualcomán-Aquila, entre las localidades El Calvilla y La Estanzuela, lugar donde se realizó actuaciones sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que fue hallado, pues ya saben de qué manera, como aquí dice la nota y no lo voy a mencionar. La víctima posteriormente fue identificada, como les digo, Lorenzo Froilán, que de acuerdo con la denuncia presentada el pasado lunes ante el Ministerio Público de Coahuayana, el jueves 3 de agosto fue privado de la libertad, conociéndose desde entonces su paradero. La Fiscalía General del Estado continuó con las investigaciones tendientes al esclarecimiento de estos lamentables hechos. Cabe recordar que el pasado miércoles, habitantes de la comunidad indígena y autónoma de Santa María Óstula se manifestaron en exigencia de la aparición con vida del joven, por lo cual bloquearon la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo a la altura del crucero del Triquis. Sí, pertenecía, perdón, no era a Cualcomán, es que habían dicho que era de Cualcomán en unas publicaciones y mencionaron, aquí mencionan que pues bueno era de Aquila, pero bueno, lamentamos de verdad de todas maneras por esta situación. Por eso queríamos ampliar la información por lo sucedido a este joven comunero que luchó no solamente por defender su vida, por defender la vida de su pueblo, ya que estos desgraciados del cártel Jalesco principalmente, así como también de los Viagras y los llamados cártel de los Pulido, andan pues acechando la zona de Aquila y también Cualcomán, así como la Coahuayana. Y todavía seguimos buscando al abogado y al defensor comunero que todavía siguen sin aparecer compas. Eso también lamentable, por eso no creemos que estas instituciones estén funcionando, ya que se han infiltrado, como he estado escuchando en un reportaje que estaban haciendo por el caso, por ejemplo, de Topilejo. Ahí las autoridades pues sí están involucradas con grupos del crimen organizado. Afortunadamente la gente valiente de Aquila, principalmente de Óstula, así como de Cualcomán y de la Coahuayana, pues no se han vendido a estos desalmados criminales como en otros lugares compas, donde pues prácticamente están cooptados por estos desalmados. Que se haga justicia por Froyla.